El invitado Jesús David Ruiz Es comandante del Distrito 2 de Santander de Quilichao Ha sido por nueve años investigador judicial de la DIGI En áreas de delitos especiales Y sobre las bandas criminales Así que tiene un conocimiento de campo muy fuerte Sobre el conflicto armado en Colombia Además en las zonas donde hay un alto impacto Del conflicto armado en Colombia Entonces le damos la palabra a él Para que nos haga su lectura Sobre territorios de paz o paz de territorios Lo escuchamos, comandante, ¿cómo está? Profesor Jairo y a todos los panelistas, muy buenos días Primero agradecer la oportunidad de poder expresar nuestras ideas De una manera tan clara y libre Como lo permiten estos espacios académicos Aclaro, yo fui mayor de la Policía Nacional Hasta hace nueve meses que pedí mi retiro De forma voluntaria para continuar con un proceso de empresarial Que ya que venía desarrollando desde hace unos años Trabajé cuatro años en el departamento del Cauca Y tuve doce años en la DIGIN En el grupo de delitos especiales En la CIGIN, en Barranquilla En lo que es el Trabajando en los delitos de patrimonio económico Y quisiera hacer una presentación un poco Aterrizada en lo que fue mi experiencia En esos territorios Antes del acuerdo y después del acuerdo Quisiera irme al después del acuerdo En lo que se vivió en los últimos cuatro años En el departamento del Cauca Especialmente en el norte del mismo departamento Hablando de Santander, de Quilichado y Puerto Tejada Si miramos, son municipios muy sonados En las noticias nacionales Cuando se habla de violencia Cuando se habla de violación a derechos humanos Cuando se habla de violación a los derechos de los indígenas O los campesinos Porque son territorios que tienen una Pluriculturalidad Que hace más difícil La convivencia y el mismo desarrollo social Por las diferencias que existen En las concepciones de la vida Del territorio Y obviamente la participación social Cuando miramos las afectaciones Los homicidios de Santander de Quilichado Que siempre han sido altos Siempre fueron unas tasas superiores A las de muchas regiones del país Muy altas Porque siempre se midieron en dos dígitos Y miramos el por qué se presentaban esos homicidios Encontrábamos de manera clara y directa Una herencia del narcotráfico Una herencia cultural de la criminalidad Porque si bien aquí no vivían los grandes capos No vivían los que cometían O perdón Los que traficaban las grandes cantidades de droga Hacia México O los diferentes corredores que hay Hacia Estados Unidos Si estaban todo ese esquema de seguridad Que rodeaba esos grandes capos Si estaban todas esas costumbres Que apoyaban esas estructuras criminales Si estaba toda esa No sé si podemos llamarlo cultura O anticultura Que acompañe el despliegue criminal Entonces empezaban a conformar Estructuras criminales pequeñas Organizadas con su cabecilla Con su jerarquía Y con sus funciones específicas En los diferentes integrantes Generando homicidios En los diferentes barrios del municipio Por un control territorial pequeño Desde la parte criminal Sobre todo buscando El control del microtráfico Que todos sabemos Es una de las principales Economías ilegales Que alimenta Todas esas estructuras Delincuenciales Estos homicidios Estas pequeñas estructuras Siempre tenían un padrino Bien sea del sur del valle O del norte del valle Que también querían De alguna manera Tener presencia criminal En los territorios Del norte del Cauca Para tener un corredor De movilidad No solo en las actividades Criminales de gran escala Sino también Para replegarse Cuando era necesario En los diferentes escenarios Del conflicto Que ellos viven Y uno miraría entonces Puerto Tejada De la misma manera O sorpresa Es un municipio muy complejo Puerto Tejada Tiene más que una tasa alta De homicidios Que de por sí la tiene Tiene una tasa altísima De lesiones Puerto Tejada Tiene una tasa altísima En los delitos menores Como lo es el hurto Porque la problemática Es diferente Si nosotros miramos En Puerto Tejada No está Esa herencia O esa continuidad O esa extensión De las grandes estructuras Criminales Si no encontramos Una problemática Gravísima Y aguda En lo que es La capacitación La educación Y la cultura En el municipio Si ustedes miran Las estadísticas De educación superior En el municipio De Puerto Tejada Están por debajo Del 5% De la población Aquí no teníamos Estructuras criminales Organizadas Con cabecillas Y con todo Un andamiaje Y unas funciones Identificadas Si no primaba El pandillismo Y el pandillismo Como todos lo sabemos Está bajo una Organización de anarquía Donde no hay un líder Donde no hay una actividad Definida Y lo único que les interesa Es proteger un territorio Y proteger a sus integrantes Ese pandillismo Fue uno de los lugares Del país Donde yo trabajé Más marcado Y con mayor afectación Sobre todo En los menores de edad Y sobre todo En las economías Informales Teniendo en cuenta Que las madres Pasaban a ser Las que apoyaban O justificaban Más que apoyar Esta acción El criminal Que cometían Sus hijos Hay un caso Claro Un ejemplo Claro Para que entendamos Veíamos en las cámaras De seguridad Un enfrentamiento De disparos Entre dos estructuras Delincuenciales En la calle Del plomo Como lo llamaban Las calles De esta invasión Observamos en los videos Quien tiene el arma Quien hace los disparos Enviamos las patrullas A atender el caso Cuando llegábamos A atender el caso La mamá Escondía el arma Que usaba el muchacho Y el muchacho Se quedaba en la calle Y permitía La requisa De la policía Sin que obviamente Se pudiese generar Un accionar Jurídico Judicial Contra este Menor Que ya está En actividades criminales Esa falta de cultura Esa falta de educación Son las que en Puerto Tejada Generan O son los generadores De violencia Apoyando Obviamente En la práctica Del pandillismo ¿Por qué hago los ejemplos Y quisiera Y quisiera hacer ese paralelo Entre Puerto Tejada Y Santander de Pinchado? Porque es que la paz En los territorios No podemos verla De manera general Como muchas veces Se observa desde Bogotá Y como pretendemos Desde Bogotá Generar soluciones iguales O generar soluciones Unificadas Para todos los territorios Cuando no entendemos Cómo se generan O cuáles son los generadores De los conflictos En esos territorios Yo viví el proceso De paz Mientras estaba En el departamento Del Cauca Y tristemente Puedo decir Que no nos sentíamos Incluidos Y no lo hablo ahí Solo como comandante De distrito O como mayor De la policía En aquel entonces Sino como un miembro Activo de la comunidad Porque el policía Hace parte de la comunidad Y no nos sentimos Incluidos Nunca fue alguien Desde el nivel central A preguntarle A ese comandante De distrito Que está Trabajando día a día Que está batallando Que está acompañando Líderes sociales Que está acompañando Líderes comunitarios A decirnos Cuál es su perspectiva A decirnos Oiga, venga ¿Qué está pasando? ¿Qué está generando? ¿Qué esperan ustedes De este proceso? ¿Qué herramientas Creen que necesitan Las comunidades En el departamento Del Cauca Uno de los más afectados En el país Por la violencia Para poder ir A avanzar En la búsqueda De una paz real? Eso para hablar Un poco De lo que es La violencia local En ese territorio Como es el departamento Del Cauca Y podríamos irnos Desde la utopía Hasta la realidad Porque si vamos Al departamento De Boyacá O al departamento De Santander Encontramos municipios En Santander Como Charalá Como Camonte Como Encino Donde no hay homicidios Hace 10 años Encontramos municipios En el departamento De Boyacá Como Monguí Como Corrales De pronto hay más abajo Isa Donde realmente Hay una paz consolidada Y tenemos una Algo que para los caucanos Es una utopía Y es real Cuando les digo Es una utopía Para ellos Yo salí un día De descanso Del departamento Del Cauca Después de 45 días De trabajo Me senté En el parque De Barichara En Santander Y se me escurrían Las lágrimas Y yo no sabía por qué No entendía Qué pasaba Y simplemente Es usted poder Distensionarse Y decir Me siento en un parque Y no me va a pasar nada Entonces nuestras realidades En los territorios Son distintas Por ende Los planteamientos Y las estructuras De esas soluciones Deberían ser distintas Y focalizadas A esos diferentes Departamentos Y a esos diferentes Generadores de violencia No podría dejar De participar En este foro Y no tocar un poco El tema De la brutalidad policial Tema que ponemos de moda Porque desafortunadamente Las noticias en Colombia Son modas Desafortunadamente En Colombia Nos movemos Por lo que vende Y pues ese tema Vendió Con el hecho Desafortunado Del estudiante de derecho Ordóñez Que se presenta En un CAI de Bogotá Pero Pero es absurdo Que ahora Intendamos hacer Ver Que los organismos Del estado Son los generadores De violencia No Eso Eso no se puede concebir En un estado social De derecho Donde las instituciones Están trabajando Por consolidar Una paz En una institución Como la Policía Nacional Ha colocado A todos los muertos Que usted quiera Para buscar Construir una paz Y que ahora Sin dir Que es la responsabilidad De la violencia En Bogotá Por un caso Que fue muy triste Que tiene que ser Condenado Que seguramente Los organismos De la Fiscalía Y los propios Organismos internos De la Policía Nacional Están adelantando Todas las investigaciones Para que los responsables Asuman las consecuencias Que tienen que asumir Según Las normas colombianas Ah Que es que se han presentado Casos en Medellín Que es que se han presentado Casos en Bucaramanga Claro Todo el país Se han presentado casos Porque es que Un policía no atende Uno ni dos Ni tres casos En un día Un cuadrante Un cuadrante de policía No tiene a cargo Dos, tres o cuatro barrios Un cuadrante de policía Tiene veinticinco barrios En una ciudad pequeña Y una ciudad como Bogotá Tiene ciento treinta y cinco barrios Entonces claro Claro que van a haber choques Claro que hay policías Que cometen errores Claro que hay sanciones A policías Que están pasándose Y cometiendo casos De brutalidad policial Pero no podemos Nosotros Permitir Y apoyar Y hacer eco A esa destrucción De las instituciones Y a volver A las instituciones Como los factores Generadores de emergencia No se trata No se trata De defender La policía nacional No se trata De defender X o Y de institución Se trata De que busquemos Una coherencia En los discursos Para que podamos Realmente Aportarle A la construcción De la paz Por último Yo no quisiera Dejar Por fuera El tema De redes sociales Y paz Las redes sociales Se han encargado De polarizar El país Cada año Las redes sociales Se han encargado De generarnos A todos los ciudadanos Unas posiciones Alejadas Los unos de los otros Ya hay amigos Que no se hablan Porque tienen Diferencias políticas Ya hay amigos Que no se hablan Porque el uno Apoya el azul Y el otro La marina Y qué bonito Ojalá Alguna de esos dos colores Tuviera la solución Para el país Pero es que realmente La paz en los territorios Se genera La violencia En los territorios Se genera Es por la ausencia Del Estado Es ahí El verdadero Generador De la violencia En los territorios El Estado No está Y era comandante En el norte Del Cauca En Santander De Quilichao Salía hacia La vía Cali Allá yo creo Que el doctor De conservismo Andaba mucho Por esos lados Y va uno entrando A Santander De Quilichao Y allá en las montañas Se dan los cultivos Hidropónicos De marihuana Hombre Qué impotencia La de una de comandante De distrito Saber que en su jurisdicción O contigua Su jurisdicción Tenemos los cultivos Tenemos los procesamientos Tenemos el factor real Generador de violencia En Colombia Histórico Y no tenemos Las herramientas De Estado Para actuar Porque el Estado Simplemente No se preocupa Realmente En ir y solucionar Ese problema Y en respaldar Las personas Que están allá Generando actividades Para que el país Crece Esa ausencia De Estado Es la que realmente Nos está generando A nosotros Muchos problemas Y obviamente Sumemos la corrupción Que la corrupción No digamos Que es del azul O del amarillo O del verde O que es que el blanco No tiene No La corrupción Ya se parte Tristemente De nuestra genética En todas las instituciones En todas Y si vamos a mirar La Policía Nacional Tiene problemas Gravísimos De corrupción Que hay que enfrentar Que hay que dar la cara Que hay que decir Sí, aquí están los problemas Y los estamos combatiendo Pero no No criticar La corrupción No decir que la corrupción Es mala Y no toca Mi institución No toca mi ser Cuando yo callo Lo que veo Son tres o cuatro puntos Que quisiera Que quise tocar Ya de pronto Alejado De todas estas realidades Estamos en otro tipo De procesos Pero siempre Interesados en que Nuestro país crezca Siempre interesados En poder aportarle Desde el escenario O el rol que desempeñemos A que Colombia Se vuelva una ciudad Un país más grande Más seguro Y en paz Muchísimas gracias Ese era mi aporte Y quedo atento Escuchando a cada uno De los parámetros Se vuelve más 44 Más seguro ¿Vale? ¿Vale? No 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 Gracias por ver el video.